... Amigos, les saluda Gustavo Velasco, estamos en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Desde acá empezamos con las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo. Iniciamos en Guatemala, donde la policía de ese país confirmó que la candidata presidencial, Telma Aldana, tiene una orden de captura en su contra. Las autoridades están adelantando las investigaciones y, bueno, se informa a través de nuestro portal web, la www.c24.tv, que es la candidata a la presidencia por el movimiento Semilla y exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, tiene una orden de captura por tres delitos. Así lo informó al medio Guatevisión el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Chinchilla. Los delitos por los cuales Aldana es requerida por la justicia son peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera. La orden de captura la firmó este lunes 18 de marzo el juez décimo de primera instancia penal de la capital, la cual se filtró a los medios la tarde de este martes en horas de la tarde, pero oficialmente no se ha revelado detalles en contra de Aldana. El caso judicial que está más avanzado es la contratación supuestamente irregular del decano de una universidad. Es información que está también en nuestra página web la www.c24.tv y bueno nosotros estamos dando un seguimiento a esta orden de aprehensión en contra de la exfiscal del Ministerio Público Telma Aldana que ahora es candidata presidencial y vamos a estar bien pendientes de este tema y también del desarrollo de la campaña política que recientemente ya arrancó en Guatemala, así que estén pendientes también de la información que nosotros minuto a minuto en nuestra página web y en todas nuestras emisiones de noticias vamos a estar publicando para llevarles los detalles a ustedes desde la situación, no sólo con Telma Aldana sino con toda la polémica por la cantidad de candidatos a presidente que en estos momentos están ya inscritos en lo que serían las próximas elecciones presidenciales en Guatemala. A esta hora vamos a Guatemala porque ahí vamos a entrevistar a Pedro Turjillo, él es profesor universitario de la Universidad Francisco Marroquín, experto analista político y como hemos venido consultándolo en diferentes oportunidades también experto en la materia para conocer un poco más los detalles de esta situación que se ha tejido en las últimas horas y que mantiene el ojo informativo puesto en lo que sería el desarrollo de estas investigaciones en contra de Telma Aldana. Profesor Pedro Trujillo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra entrevista. Sabemos que tiene diferentes ocupaciones a esta hora pero queríamos que nos aclare entonces cómo es, cómo está el panorama con Telma Aldana y esta orden de aprehensión en su contra. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse por la situación de Guatemala. La situación de Telma Aldana es la siguiente, el día lunes se emitió una orden de busca y captura, una orden de detención porque había sido denunciada en noviembre y el fiscal de una manera inusual y el juez de una manera menos inusual e introspectiva pues emitieron esta orden de detención pero el caso lo declararon bajo reserva, es decir, no se puede saber nada. Entonces, ayer se filtró la orden de detención como a mediodía a los medios de comunicación cercanos al gobierno y por la tarde el registro de ciudadanos, es decir, el órgano que inscribe a los candidatos, en este caso a presidente y vicepresidente, le aceptó la candidatura, con lo cual, en teoría, la aceptación de la candidatura crea una inmunidad que anularía la orden. Pero en ese proceso estamos ahora, no se sabe muy bien si la inscripción anula la orden o la orden sigue vigente a pesar de la inscripción. Entonces, que a las próximas horas puede darse una definición sobre este tema y de ser así podría ir entonces, podría ser capturada la candidata presidencial Telma Aldana. Así es, de hecho, el ministro de Gobernación ha hecho unas declaraciones diciendo que a él nadie le ha dicho que la orden no está vigente y que ordena a su subordinado, es decir, a la policía, que la detengan en caso de que la localicen, aunque la señora Aldana está en El Salvador. También se tienen noticias de que se han hecho contactos con la policía de El Salvador, pero hay que tener en cuenta que las órdenes de detención internacionales llevan otros procesos y de momento El Salvador ha dicho que no va a tomar ninguna acción porque no tiene, vamos a decir, la certeza de que las cosas se están haciendo conforme a derecho. Fíjese, profesor, usted dice que el fiscal y el juez de forma inusual han tomado estas medidas en contra de Telma Aldana. ¿Por qué estarían entonces en este caso implicados también el fiscal y el juez? ¿Están respondiendo a algunos intereses ocultos? Bueno, esa es la conclusión más inmediata y la que más adeptos tiene. Una denuncia que fue por contratar a un profesor en el Ministerio Público que impartiera clases que podría haber incurrido en ilegalidades o irregularidades, pero que no deja de ser un delito menor si es que lo es. En todo caso, el fiscal le pidió al juez la reserva del caso. Es decir, que nadie sepa nada, ni siquiera el defensor de la señora Aldana. Luego se procedió a una orden de detención en vez de citar a la señora Aldana si así procediera. Y, introspectivamente, la orden salió a los medios y se hizo pública minutos antes, horas quizás antes de que ella fuese registrada como candidata presidencial. No es lo usual, no es lo normal, ni por la forma ni por el delito. Y pareciera ser que sí, que pueden concurrir circunstancias que culpen, en definitiva, al fiscal y al juez de conivirse con algunos grupos que ya hemos visto, sobre todo políticos, que quieren frenar la candidatura de la señora Aldana. Grupos políticos quieren frenar la candidatura de Telma Aldana, como lo está diciendo usted. Ya hay muchas especulaciones sobre este caso, pero también estamos viendo que eso es particular. Las decisiones previas que ha tomado el juez de la causa, que ha sido muy polémico en otras decisiones. Así es, es un juez polémico, pero bueno, vamos a fiarnos del juez. Lo que ocurre es que no están las cosas en forma, ni con la transparencia que debieran, ni ajustadas a derecho, en el sentido de que si la señora Aldana tiene algún problema, pues se le cita, se le toma declaración y evidentemente al juez que proceda. El hecho de la orden de detención, lo que venía era, de alguna manera, crear un escándalo, a promover una situación extrema, que es lo que ha venido haciendo este gobierno prácticamente desde hace dos años. Profesor, usted también ha estudiado lo que sería el personaje en medio de todos los candidatos políticos, el personaje de la exfiscal Telma Aldana, que ha anunciado desde que comenzó lo que sería una cacería de brujas, porque dice que va a barrer con los corruptos, como sacaba la basura cuando era una funcionaria de la fiscalía, o que comenzó en la fiscalía, y sacando la basura, y ella ha anunciado que escaló muchos puestos hasta llegar a ser fiscal en el mismo Ministerio Público, y que ella está dispuesta a barrer con la basura. Este discurso, esta polémica visión de lo que está haciendo Telma Aldana, o lo que dice que va a hacer si llega a ser presidenta, es lo que tiene temerosos entonces a la sociedad política y también judicial en Guatemala. No tengan la menor duda. La señora Aldana, guste o no, haya hecho las cosas a la perfección, o simplemente bien, hay que reconocerle una alta labor al frente del Ministerio Público. Ha detenido a muchas personas, ha señalado a muchas personas, ha procesado a muchas personas, y bueno, creo que los resultados están a la vista. Ha podido cometer errores, evidentemente tampoco vamos a decir que las cosas se han hecho a la perfección. Sin embargo, el hecho de que sea candidata significa que esa política anticorrupción va a seguir, y es lo que los poderes ocultos de este país, incrustados en las esferas políticas, no quieren. Tenemos huidos 8 o 10 diputados en el Congreso en busca y captura. Tenemos dos gobiernos completos, casi en prisión, y los que no están, están en busca y captura. Tenemos procesados a 4 o 5 expresidentes de la República. Es decir, esto es de unas dimensiones que no se conocen, no ya en el mundo, sino en la historia del mundo. Y evidentemente los malosos que están incrustados en la política, en el narcotráfico, en el crimen organizado, no quieren que esto continúe. Evidentemente hay un pavor, no es miedo, es pavor. Y luchan contra todas las herramientas, perdón, con todas las herramientas que tienen a su alcance. Profesor, y usted como también experto en el área política, ¿en qué posición se encuentra actualmente Telma Aldana en eso de intención del voto de los guatemaltecos? Mire, yo manejo cuatro encuestas. En las cuatro aparecen en la cabeza tres mujeres. Telma Aldana, Sandra Torres y Suri Ríos. Suri Ríos de momento tiene un impedimento constitucional por ser hija de un dictador, aunque se está discutiendo si el impedimento es correcto o no. Pero sea cual sea lo que al final ocurra, esas tres mujeres están en la cabeza. Algunas encuestas ponen a una antes que la otra. Pero casi todo apunta, casi todo apunta, que puede pasar a segunda vuelta electoral Telma Aldana y Sandra Torres. Y la diferencia es que Sandra Torres tiene un enorme rechazo político. Sería presumible en este momento, con los datos que hay, que Telma Aldana pudiera ganar las elecciones, a lo mejor hasta en primera vuelta, pero casi seguro en una segunda ronda. Fíjense que son trece mujeres. La lucha contra las mujeres, todas las tres mujeres también están siendo en estos momentos prácticamente vapuleadas por investigaciones, por casos, por rumores. Parece que no quisiera entonces la sociedad política de Guatemala tener a una mujer como presidenta, porque se ve que si están en los primeros lugares, definitivamente será una mujer la próxima presidenta de los guatemaltecos. Pues casi seguro que sí. El tema no es porque sean mujeres, el tema es porque son tres líderes, es muy distinta, absolutamente diferentes, que van desde una derecha hasta un centro y a una izquierda, que han significado mucho en la vida política, para bien o para mal. Y ahora tienen la oportunidad de liderazgo. No es porque sean mujeres, es porque son tres mujeres con alta capacidad de liderazgo, cuestionadas en más o menos medida, y evidentemente las luchas de poder contra las tres se están viniendo de todas partes. Pero bueno, a ver qué pasa. Las probabilidades son muchas. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por su análisis, también por estos minutos que nos dedicó y por aclararnos la situación en Guatemala. Muchas gracias. A ustedes siempre. Pedro Trujillo, profesor de la Universidad Francisco Marroquina, analista político, también hoy conversando con nosotros sobre esta situación, la más reciente orden de aprehensión que ha emitido la Fiscalía y un juez de la causa en contra de la candidata presidencial Telma Aldana. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en CD24, el canal de Centroamérica.